Fue exhaustiva. El INE la presentó. Y cuando me dijo, el mismo día que anunció cuáles eran las simuladas, se lo anunció a todos. A mí me dijo que, bueno, a uno le dijo que tenía más de 150 mil firmas simuladas, a otro más de 800 mil, a mí le dijo que teníamos 432. A mí me saltó ese número, bueno, no el número, sino que me saltó ese hecho. Revisamos una por una, encontramos que de esas 432, dos eran válidas, cinco eran inconsistentes, es decir, se habían tomado mal, y 425 eran las simuladas. No importa que fueran nada más 425, las revisamos. Y esas 425 entraron un 21 de diciembre, de 12 del día a 3 de la tarde. Solo en esas horas entraron las 425, sobre cuatro auxiliares, que no volvieron a mandar ninguna firma más, que antes no habían mandado una firma. Entonces, como los auxiliares no los veía, el equipo no revisaba a los auxiliares, porque no estábamos obligados a ellos, incluso el INE nos permitía hacer públicos. Entonces, el auxiliar lleva, manda directo la firma, entonces no había modo de revisarlas, hasta que nos dijeran que había que revisarlas.